Es tan hipnotizante, podrás ser el diablo, podrías ser un ángel Tan magnetizante, siento que estoy volando, está mi cuerpo ardiente Dicen que el miedo, tú lo has provocado, ADN es diferente Quieren matarte, ellos no te entienden En otro mundo estoy, si estás a mi lado, otra dimensión se abre ante mis ojos Kiss me, kiss me, me infectas del veneno, me elevas hasta el cielo Check me, check me, listo para el encuentro, listo para el secuestro Tú eres un alien, que me viene a buscar, es sobrenatural, es extraterrenal Es trascendental que, yo me siento a otro nivel, eres mi estrella puja Hey, camino sobreondas, que en el espacio me has de amar, que me tengo que arriesgar Tравas de trono Yano peuvent ser y聞imos por el que no tienes Ah, 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 no, it's bad, only no Either drama is very original instead of crying Keepin' proud, it's very sweet out of this dog Ash, get in stup stabil hearts straight up of the joint angers on track, rockets on deck Tell me what's next, alien sex I'mma destroy you, I'mma cover you, see I'm good to you, so I'll tell you what to do, what to do Kiss me, kiss me, me infectas de veneno, me elevas hasta cielo Take me, take me, listo para el encuentro, listo para el secuestro Tú eres un alien que me viene a buscar, es sobrenatural Kiss me, kiss me